Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal donde podrán conocer los mejores sistemas de pago en la red. Extra Monetizate. Comenzamos. Cualquier plataforma que usted utilice en internet puede ser scam, hasta que se demuestre lo contrario. Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Extra Monetizate. Ya estamos de regreso con un video más y le daremos seguimiento a este post que hemos creado sobre 7 interesantes faucets que debes conocer para que puedas reclamar tus criptomonedas día a día. Para aquellos nuevos usuarios que han llegado a este video por primera vez y no se han enterado de la otra faucet que ya hemos presentado. Aquí lo que usted está viendo en pantalla es el post que ya hemos creado sobre la plataforma. Y aquí va a obtener toda la información que necesitas saber para empezar a reclamar ya en estas faucets que vamos a ir presentando poco a poco. Aquí está la que presentamos primero a Cripto. Usted presiona aquí y directamente lo envía a la plataforma. Todas las instrucciones están acá dentro del blog, así que le recomiendo que usted lo lea detalladamente. Ya hemos ingresado la nueva plataforma que venimos a presentar en este video. Esta plataforma se llama althub. Yo vengo utilizando esta plataforma ya hace tiempo. Inició en el 2020. Puedo confirmarles que la administración de esta plataforma es muy buena, es comprometida, es excelente. Y hasta la fecha no tengo quejas sobre la plataforma. Es por eso que la vengo a presentar. Cuando yo inicié a utilizar esta plataforma soportaba más criptomonedas. En este momento podemos encontrar Tron, podemos encontrar Dogecoin, podemos encontrar Ravecoin, podemos encontrar Dash, Bitcoin, Cardano, Polygon y Estelar. Las últimas tres que son Cardano, Polygon y Estelar son un poco más tardadas para que nosotros podamos llegar a ese reclamo. Y aparte estas se envían a cartera directa. No se diga más y nos vamos directo a la plataforma de althub para presentárselas y que ustedes la conozcan mucho mejor. También recuerde que aquí en el post va a encontrar todos los detalles de la plataforma. Así que vamos para allá. Si usted se viene en la parte de abajo al pie de página de nuestro sitio web va a encontrar este apartado que se llama Suscríbete al Blog Ya. Aquí usted ingresa su correo electrónico y así va a poder estar recibiendo todos los nuevos artículos, todos los nuevos posts que vamos a estar creando sobre temas relacionados con criptomonedas, páginas que estamos utilizando y que poco a poco las vamos a ir subiendo a nuestro sitio web. También les hago la aclaración que si usted está usando un navegador donde le haya puesto extensiones como rastreadores o bloqueadores de publicidad, le recomiendo que dentro de nuestro sitio web desactive esos rastreadores y esos bloqueadores de publicidad porque este apartado no le va a aparecer y no se va a poder suscribir al blog. Así que esta es una recomendación que le hacemos para que pueda ver nuestro sitio web de manera más completa. Así es como luce la plataforma de althub para que nosotros podamos empezar a crear una cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear esta cuenta. Vamos a estar reclamando en esta Fawcett cada 30 minutos. Una vez que hemos llegado al mínimo de cobro, podemos ya empezar a recibir estos pagos a nuestras carteras directas o a Fawcett Pay. Si usted no conoce a Fawcett Pay, se lo vamos a dejar aquí en la descripción y también en el video acá arriba va a aparecer para que usted pueda acceder a este video y conozca la plataforma de Fawcett Pay. Muy buena, una micro wallet excelente donde usted va a recibir estos micro pagos. Esa plataforma al parecer, como les estaba mencionando en el video o les estoy mencionando, inició en el 2020. Así que nosotros nos venimos aquí donde dice Sync Up y empezamos a crear una cuenta. Solamente necesitamos un nombre de usuario, un correo electrónico, de preferencia un Gmail. Elaboramos un password, repetimos el password. Aquí seleccionamos que hemos leído los términos y condiciones de uso de la plataforma. Resolvemos el captcha, de preferencia pongan el Slow Media y ya con esto hacen un Sync Up. Lo más seguro es que les llegue un correo de confirmación para que ustedes puedan activar su cuenta aquí dentro de la plataforma. Una vez que hayan hecho todo esto, ya podrán reclamar criptomonedas. Nosotros vamos a acceder. Así es como luce la plataforma de Alhub, el tablero de trabajo, el dashboard. Aquí dice que yo tengo el nivel 26. Es porque ya tengo tiempo utilizando la plataforma y tengo 19,500 de experiencia. Y en el balance tengo 10,000 monedas de estas de Alt. Que este es como un coin o una moneda que tiene aquí dentro la plataforma. Que es la que nosotros después vamos a convertir por la criptomoneda que queramos reclamar. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí a un lado nosotros vamos a encontrar los menús y vamos a encontrar el SL Wall. Que es donde nosotros ya vamos a poder estar haciendo Chorlinks. Y recuerden que para que nosotros tengamos una mejor experiencia con los Chorlinks. Yo les he mostrado herramientas que también se las voy a dejar en la descripción de este video. Para que ustedes las instalen en su navegador. Así que nosotros utilizando en conjunto estas extensiones vamos a poder trabajar mucho mejor y de manera más fluida al momento de estar elaborando estos Chorlinks. Por ejemplo, estos que dicen Chorfly, WeFly. Estos que terminan en Fly lo dejaría hasta el final ya que son Chorlinks un poco más tediosos de elaborar. Y empezaría por los otros que son más sencillos. Así que cada uno decide cómo administrar al momento de estar elaborando acá esta sección de Chorlinks. ¿Qué seguiría? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de reclamar esta Fawcett cada 30 minutos. Ahora también nos puedes encontrar en Telegram. Síguenos, ya que en esta red social publicaremos información única y sin censura. Así es como luce la Fawcett. Nosotros podemos poner esta parte de Slow Media o el H Captcha. Utilizo casi siempre esta, ya que el Slow Media a veces no se le entiende. Pero bueno, cada uno ya se administra y decide cómo elaborarlo. Aquí estoy elaborando el Captcha. Una vez que lo hemos elaborado, solamente damos aquí donde dice Continue. Y listo, se nos han agregado 6.3 Coins acá a nuestro balance. Y aquí donde dice Task List, nosotros tenemos como una posibilidad de ganar un bono extra. Al momento que nosotros hacemos una Fawcett, recibimos 3 monedas extras, 3 Coins. Listo, ya las hemos reclamado. Y también, ¿qué podemos hacer? Bueno, al momento que nosotros hacemos más Fawcett, mínimo 5 al día, vamos a recibir 10 monedas extras. También al momento que nosotros elaboramos 10 Chorlings, vamos a recibir 20 monedas extras. Y también nosotros podemos buscar ofertas en el Offer Wall. Y también por esto nos van a dar 25 monedas. Y bueno, al momento de elaborar solamente un Chorling, podemos recibir 3 monedas extras. También al momento de elaborar 5 Chorlings, vamos a recibir, esta no la alcanzo a ver, 5 monedas extras. En caso de que me equivoque, bueno, ahí ustedes lo corrigen al momento de acceder a la plataforma. También en ocasiones aparecen aquí ofertas tipo PTC. Nosotros también podemos encontrar aquí el muro de ofertas. Que recuerden que la mayoría del tiempo, o casi siempre, en estos muros lo que vamos a encontrar son encuestas remuneradas. Hay países o hay lugares donde las encuestas no son muy productivas. Y aquí vamos a encontrar CPX Research, que es el que más recomiendo de todos los que están aquí. El OneAds también a veces funciona. También podemos encontrar este de BitcoTask, que es común encontrarlo en los muros de ofertas. Mi recomendación es CPX Research, es el que mejor funciona de todos estos muros. También la plataforma cuenta con un sistema de referencias, donde nosotros vamos a ganar el 20% de comisión de todos los reclamos de nuestros referidos, en caso de que estos sean activos. Y ya como último dato, vámonos directamente aquí a la parte del pago, donde nosotros vamos a poder estar reclamando aquí Tron, Dogecoin, Ravecoin, Dash y Bitcoin. Y también dentro de la plataforma vamos a encontrar esto que le llaman Special Withdrawal o Pagos Especiales. Aquí encontramos tres criptomonedas, Cardano, Polygon y Stellar. Estas se van a enviar a nuestras carteras directas. No se envían como micropagos, o sea, pagos rápidos a Fawcett Pay. Pero estas quizás las podamos enviar a Polygon y a Cardano dentro de Fawcett Pay. Aquí donde dice Deposit, usted presiona y le aparece una cartera o una dirección para que pueda enviar estas monedas. Entonces es muy probable que las podamos enviar a Fawcett Pay de esta forma. Y estos pagos, aquí ya lo encontré, dice que tardan alrededor de cinco días para que sean enviados. No es tan rápido como cuando nosotros nos venimos aquí a la parte de Withdrawal, que fue lo primero que les mostré. Y nosotros, por ejemplo, seleccionamos aquí disponibles. Ahorita podemos enviar Dogecoin, que es lo que vamos a reclamar. Dogecoin, esto se viene directo a Fawcett Pay y es más rápido. Así que lo vamos a hacer. Nos venimos aquí a la parte de Withdrawal, presionamos. Y más abajo nosotros encontramos ya aquí la parte donde vamos a poner o ingresar nuestros datos. Nos pide nuestra cartera. De hecho, he puesto la cartera que me ofrece Fawcett Pay. Y el mínimo aquí, creo que el mínimo aquí me lo está dando, que son 7500 monedas para poder nosotros hacer un reclamo. Al parecer me van a dar 12 Dogues por ese reclamo. En esta parte donde dice Procesador, pudiera aparecer Fawcett Pay, pero no aparece. Está en directo, así que lo dejamos ahí en directo. Y me dice que me va a cobrar una comisión de 0.003 Dogue. O sea, no es realmente mucho lo que nos va a cobrar de comisión. Así que nosotros vamos a presionar aquí donde dice New Withdrawal. Nos pide la confirmación del pago, es correcto. Entonces damos aquí donde dice Register. Una vez que nosotros hacemos estos pasos, recibimos un correo de confirmación. Para nosotros ya reclamar definitivamente este pago. Y solamente vamos a dar aquí donde dice Confirmar. Hemos llegado a la parte final de este video. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu atención. Todo recuerda que lo vas a encontrar en la descripción de este video. Para que tú puedas tener acceso a él. Y puedas llegar a toda esta información que te he mostrado en este video. Te hago la invitación para que puedas suscribirte a nuestro canal. También puedas activar esa campanita para que te estén llegando todas las actualizaciones. Y las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar actualizando dentro de nuestro canal. Es posible que en algunos momentos tardemos un poco más en subir nuevo material. Pero siempre vamos a estar actualizando la plataforma de YouTube. Y también nuestras redes sociales y nuestra página web Extra Monetizate. Así que te recomiendo que estés al pendiente de todo lo nuevo que nosotros te estemos mostrando. Para que así tú puedas estar generando ingresos desde tu hogar. Recuerda que este es un post que hemos creado sobre 7 faucets interesantes que debes conocer. Esta es la segunda. Así que faltan 5 más para que puedas tener el set completo de las 7 faucets. Estate al pendiente. Y te deseo lo mejor con esta plataforma de Alhub. Y que puedas sacar el mejor de los provechos. Nos vemos en el próximo video. Hemos llegado al final del video. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y Telegram. Siempre actualizo su contenido. Que la abundancia llegue hoy a tu vida. Nos vemos en el próximo video.